Se te nota cuando me hablas Sé que mueres por mí y que no eres feliz Si no es tú a mí, si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarte de ti Yo sé con quién tú sueñas y por quién te desvelas Aferrado a tu almohada y extrañándome Yo soy la que deseas, soy tu luz y tiendas Y no sé por qué a mí, oh, oh, oh Me haces falta también Aún recuerdas que en las noches solo nos vestía el cielo Y no existía el tiempo Solo yo puedo llevarte a tocar el infinito Sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí y que no eres feliz Si no eres tú a mí, si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarme de ti Yo sé con quién tú sueñas y por quién te desvelas Aferrado a tu almohada y extrañándome Yo soy la que deseas, soy tu luz y tiendas Y no sé por qué a mí, oh, oh, oh Me haces falta también Yo soy la que deseas, soy tu luz y tiendas Y no sé por qué a mí, oh, oh, oh Me haces falta también Yo soy la que deseas, soy la que deseas Y no sé por qué a mí, oh, oh Me haces falta también Y no sé por qué Yo soy la que deseas Y